¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, creo que me oyen, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Cómo les va? ¿Listos para el Cajut? Sí, ¿no? Tal vez. Vayan preparando, por favor, ya todas sus tablitas, tablas de vapor, carta cicrométrica y calores de reacción, ¿de acuerdo? Entonces, verán, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el Cajut, ¿sí? Ustedes saben que el Cajut les va dando puntos cada vez que ustedes responden adecuadamente a un ejercicio, ¿de acuerdo? Sí, entonces, estos puntos, hagámosles como todos puntos de extras para el examen final, el examen de la próxima semana, que es cuando van a... veamos qué fecha se decidió el examen, vamos a esperar un segundito, veamos, veamos qué fecha se decidió el examen de cálculos. Entonces, tengan listos ya todos sus cuadernos, sus tablas, ya la mano ahí en su, en su, en su escritorio, ¿sí? A ver, ¿cuándo se decidió el examen de cálculos básicos en ingeniería química? Bueno, vamos a ver, asistencia, cálculos básicos 2. Hoy hacemos algo que diga ejercicios de práctica, pongámosle ejercicios práctica. Ejercicios de práctica, previo, examen, final, ya. Ok, entonces, se les va a presentar 7 ejercicios del Cajut, ¿vale? Cada ejercicio para ser resuelto tiene un tiempo de 4 minutos, ¿sí? Entonces, usted lee el ejercicio y, pues, lo resuelve ahí en su cuaderno, en su hoja, ¿de acuerdo? Y escoge una de las, de las respuestas, ¿vale? Y, ¿cómo es esto? No es importante si eres el primero en responder, con tal de que respondas dentro de los 4 minutos, ¿de acuerdo? O sea, con tal de que respondas dentro de los 4 minutos, perfecto, genial. ¿Por qué? Porque, tú sabes que les va dando puntos el Cajut cada vez que les, que ustedes responden. Lo importante es que respondan correctamente dentro de los 4 minutos. Y, pues, al final se saca una tabla con puntos, que el Cajut lo que hace es darles un puntaje sobre mil puntos. Y, pues, ahí hacemos una relación. Es decir, imagínate, mil puntos equivalen, no sé a cuántos puntos para el examen trimestral. Dos puntos, ya. O sea, digamos que el máximo puntaje que saca de las personas de Cajut equivale a dos puntos, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues, rum para abajo todos los, los puntajes que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Como te digo, no, no es importante que respondas de primerito. Con tal de que respondas a los problemas en los 4 minutos que, que se te pone, basta, listo, paga y pongas ahí tu respuesta. Tú sabes que cada respuesta correcta les acredita, les acredita puntos y agudillas. Pues, se ve quién ha sido el primero, el segundo, el tercero. Bueno, eso, eso es indiferente. Lo que interesa es la, la, el puntaje que he sacado. Entonces, todo esto son puntos extras a favor en el examen emisemestral. ¿Qué, eso quería ver, no es cierto? ¿Qué día es lo que ustedes decidieron dar el examen emisemestral? ¿Cuándo terminamos del examen final? A ver, de cálculos básicos. Ya creo que está cerrada la votación, ¿no? Sí, ya se cerró el 24, se cerró ayer a la medianoche. Entonces, seis personas votaron el martes, ninguna votó el miércoles, claro, es que es una hora. Cuatro personas votaron el jueves y dieciocho personas votaron, que es el día lunes 5. Ya, listo. Entonces, hacemos esto el lunes 5 a las 4 de la tarde, 5 de abril, ¿vale? Y estos puntos que saques ahora en el Cajut, pues ya te digo, son el máximo dos puntos de extra, máximo dos puntos, o sea, máximo dos puntos de extra. Significa que el que más rápido respondió a todos los ejercicios, pues tiene, y de ahí para abajo todos, ¿no? De ahí se hace la regla de tres, el que más puntos sacó en el Cajut es dos puntos, y de ahí, pues para abajo en regla de tres toditos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Algo que no les haya quedado claro. Sí tienen, sí tienen todos instalados el Cajut aquí en el celular, ¿no? Bueno, ya, no sé por qué me asombro si nunca dicen nada. ¿Cuándo les pregunto alguna cosa? Bueno, ya hemos jugado Cajut antes con ustedes, entonces, me avisan, ya cuando estén listos y preparados, pues, pues, me avisan, pues, para ya poner esto en marcha. Ingrid, disculpa, ¿cuál es el código? Todavía no lo pongo, está en la pantalla compartida. Lo que sí, no se olviden, por favor, es de colocar la letra, la inicial de su nombre y el apellido, ¿no? La inicial de su nombre y el apellido. Esto encendamos, esto encendamos, ya. Ya, esto está bien. Ya, ya, no, no. Ok. Ya, todavía no. Pero ya cuando tengan el lápiz, la calculadora, ya las tablas listas, ya se encuentren listos, me avisan para, para empezar esto. Ahí tienen el pin. Para unirse, no se olviden, la primera letra de su nombre, si tienes dos nombres, las dos letras de tus nombres, tu apellido primero y una letrita al final con el apellido segundo, ¿sí? Para unirte. Las dos letras de tus nombres, tu apellido y una letra al final para, eso, mira, como puso la compañera. Recuerden que esto se queda grabado ahí en el, no olvidarán poner el último apellido también como letrita, eso. Las dos letras del nombre, el apellido y una letrita final con el segundo apellido. ¿De acuerdo? Tengo 29 personas en la sala, cuando tenga los 29 jugadores listos ya unidos en el Cajut, pues, empezamos, ¿no? No te olvides, son siete preguntas, hay cuatro minutos para cada pregunta, suficiente, ¿sí? Son siete minutos, cuatro minutos para cada, para cada preguntita, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Veintidós que están unidos ya, veintitrés, muy bien. Tengo 29 aquí en la sala del Teams, según el Teams. Te olviden estar 24, eso, ya tenemos 24, eso. Muy bien. Veintiséis, veintisiete, creo que es uno más, dos más y ya estamos, ¿no? Veintisiete, ya. FJ Río Frío, ¿alguien más falta? Son 29 en la sala. ¿Alguien falta? Si no falta nadie, pues, ya estamos. A ver, diez, veinte segunditos más, para empezar, aquí con el cronómetro, vamos a ver. Cronómetro, punto. Diez segundos para que se una el veintinueveavo jugador. Siete, ocho, nueve, diez, ya. Listo, empezamos, chicos. La presión de vapor de benzina es calculada según la ecuación de Antoine. Donde la presión está en milímetros de mercurio y la temperatura T en Gran Kelvin. Calcula su entalpía de vaporización. Ya, todo suyo. Ahora, vamos a ver. ¿Has un teléfono? La presión está en milímetros de mercurio y la temperatura T en Gran Kelvin. Y ya, todo suyo. Y ya, todo suyo. Se va a salir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La reacción es... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 ... Gracias. ... Gracias. 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 ... Gracias. ... 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 25 grados centígrados desde una atmósfera para la siguiente reacción. Sincronización Andrea Oroz 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 Antes de calcular el trabajo, ahora calculen el calor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya estamos. Veamos el podio. Bueno, esto hay que dejarlo. Y ya estamos. Ah, le tengo que derivarle, ¿no? Para sacar la, para sacar la, ver el informe. Y aquí me descargo esta hojita de Excel que sale del Cajut. Y ya tengo todos sus puntajes. Mira, 34 jugadores tuvimos, qué bien. Sí, son 30 en la, si son 30 en la, en la sala y tuvimos 34. Bueno, me imagino que alguien debe haber entrado, salido. Ah, sí, claro. ¿Qué pasó con Carlos Montenegro, CL Montenegro y L Villarreal? Sí. Inge, lo que pasa es que mi cel está malo y me saca cada rato del Cajut. Oh, bueno. Y Montenegro. Sí, Inge, yo entro yo como otro nombre porque es que me saco la conexión. A mí la despreche. Vale. han sido varios F.J. Río Frío no sabemos que le pasó a F.J. Río Frío M.C. Romero igual Ingen no me dejó hacer nada que iras ¿no? K.P. Padilla igual profesor me sacó al principio pero ya entré con otro le puse otro nombre o sea el mío pero menos la G aquí estás mira si el toqué bien Padilla ah no si tienes puntaje si tienes puntaje mira profe ¿qué pasó? ¿quién me habla? le hablo Fernando Río Frío lo que pasa es que entré primero y me sacó y mi verdadera digamos con el que participé está más arriba o un poquito más abajo creo que era puesto 12 este estaba bueno pero el que estoy abajo y se te identifica ¿verdad? sí sí está el que está con cero es porque al principio se me cerró y creo que se quedó guardado ese usuario vale 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 no pasa nada pero mientras o sea mientras tengas mientras estés identificado perfecto ¿no? porque así ya se pueden calcular estos dos puntitos ¿no? previos a la al examen estos son puntos extra ¿no? o sea esto la nota del examen se sumará a esto ¿no? aquí 2021 aquí lección aquí pongamos dos puntos de extra examen perfecto a ver que esté bien guardadito el report las preguntas ¿cuál fue la más difícil? la más difícil fue la de la ecuación de Antoine de ahí los calores de reacción ven más o menos ¿no? 50 60 40% 65% esto veo que les quedó clarísimo ¿no? primero creo que salió la del trabajo y después la del calor pero bueno es un 50% ¿no? esta me bueno esta es la ecuación de Antoine me imagino que es por el tema de la derribada que la tabla tabla de aport 53% bueno no está tan tan complicadina ¿no? vale pues ya está chicos la verdad mañana hacemos ya el cierre final de la de la asignatura en la hora de la del del PAE además de las preguntas que pueden tener de los ejercicios que les que usted estaba haciendo y no le salió la respuesta tiene alguna duda traigan esos ejercicios y si no básicamente pues vengan preparados para hacer un feedback de este semestre es decir pues que me cuenten que que les pareció que se puede mejorar y etcétera etcétera ¿no? bien esto es lo que tenía preparado para el día de hoy si no tienen algún comentario o alguna pregunta pues me voy despidiendo muchachos una buena tarde ¿ah? dije disculpe sí ¿qué pasó? ajá a mí me sacaba cada rato y no me dejó describir bien el nombre entonces está como no sé está como partes de letras de mi nombre en el Cajut ¿y se te puede identificar o no se te puede identificar? no porque escribía ay o ay no me dejaba acabar o sea ya entraba pero se me iba pero ya ya no pasa nada en que igual gracias solo quería a ver a ver de una vez de una vez para porque después me di olvidar y no me y no me de acordar cuál era tu nombre y de estar buscando ahí con palo de Romero tu nombre y apellido ya debe ser un problema así que espérame un segundo déjame abrir la carpetita que tiene esto del Cajut para de una vez buscarte ¿dónde está? a ver cálculos 2 cálculos 2 aquí ya muy bien calificaciones 20 21 ¿dónde está? aquí una vez te busco ya te cambio aquí en el reporte para si yo ya te digo después me olvido y es un dolor de cabeza y claro viene el problema de si profe pero yo si tenía y me dicen ¿se acuerda qué? y yo siempre no me acuerdo bueno más aunque como me sacaba igual o sea apenas pasaba a responder entonces no sé si se habrá respondido o me habrá puesto cero misma ahí la plataforma no ya vamos a ver por eso digo déjame un segundo ya hablamos de la el ah este este excel siempre es un problema estos Microsoft siempre es un problema verifican y trata cosa así ¿no? Increíble cómo se demora No sé, siempre No siempre pasa esto, pero bueno Tengo la paciencia ¿Qué fue, pues? Parece que ya acaba Ya parece que acaba Dale, dale, maquinita Y ya se está calentando I saw No, no, no No, no, no No, no, no. ¿quién era la persona que tuvo el problema? en tal caso me escribo tu nombre y apellido y ya le busco aquí y si más o menos te acuerdas ¿cómo le pusiste? tus iniciales de letras ¿qué letras pusiste? en una me acuerdo que puse A en otra puse M en otra puse San las que avanzaba para entrar rápido Aydil Siomara, ¿no es cierto? sí a ver Aydil sí, porque no se me abre el Excel, fíjate ¿qué es pedir a esa ruta? no sé si se registraba o no se registraba pero a lo último que vi como que estaban registradas algunos nombres que puse pero si no, ya ya yo entiendo sí, esto esto colapsó totalmente fíjate, ¿no? mi computadora no quiere abrir el Excel ¿o será o será que está mal el archivo? sí, pues parece abrir con Excel ya eso, a ver, a ver, a ver ahí parece que se va a abrir porque qué tal si es que te guardó con el nombre A y después te mandó con el nombre X y es que siguió con la SAM yo no sé y que te pongo promedio de todos los intentos raros o sea, claro claro a ver, a ver hasta que esto piense veámosle aquí en los jugadores sí, porque estoy esperando que se abre el Excel a ver, ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que te llama? la idilcio Mara, ¿no? veamos sí, porque en las últimas partes sí vi que estaba mía pero igual estaba con estaba ahí sin responder Escobar, Montenegro, a ver Villarreal, Villarreal, Montenegro solo hay una letra A fíjate, A ya, solo se ha registrado una y la última no hay más, ¿no? porque Castillo, Toscano, Vázquez, Rosero, Carvaján, Elisales, Amonino, Río Frío, Palacios, Escobar, Garrido, Leiva, Padilla Gabriel, Fuentes, Quilumbaquín, Escobar, Montenegro, Ravilanes, Dati, Portilla, Pico, Ramírez, Montenegro, Villarreal hay varias, Villarreal ah, es que claro, también y solo, ah, fíjate, solo se ha registrado la A no se ha visto más bueno entonces chicos, les dejo libres sigan estudiando, preparando sus tareas, sus deberes nos vemos con ustedes mañana para el cierre y el feedback adiós, buena tarde adiós, buena tarde adiós, gracias gracias, hasta luego